El amor de verdad entre dos personas, un amor que fluye de la una a la otra es como un círculo energético poderoso donde las dos personas se van apoyando a lo largo de la vida se van transformando en las mejores versiones de sí mismas se vuelven cada vez más fuertes esto no puede ser destruido con brujería si una pareja que tiene un amor alquímico, poderoso, potente puede entrar en crisis porque las crisis después refuerzan más la vuelve más fuerte a la pareja que se ama y que puede dialogar sobre lo que le sucede pero la brujería jamás va a destruir el amor la energía de la brujería jamás va a ser más poderosa que la energía del amor si hay un amor de verdad profundo como el que estoy describiendo mucha gente que se siente víctima de brujería dice yo tenía una relación perfecta, maravillosa, él estaba feliz, Rodrigo todo era mágico, era maravilloso y sin embargo me hicieron una brujería y todo se destruyó entonces eso significa que todo no era tan mágico, ni tan maravilloso, ni tan poderoso es sencillo, salvo que tú me digas que la energía de la magia negra es más fuerte que la del amor mucha gente evidentemente lo cree porque dice yo viví una relación fuerte, poderosa, indestructible, de felicidad y sin embargo una magia ritual de un brujo que me encargó mi suegra me destruyó entonces nunca hubo, si eso es verdad entonces nunca hubo un amor tan poderoso como tú crees, o por lo menos ya no lo estaba viendo en el último tiempo por eso a veces yo digo que la gente busca un culpable de por qué entra en crisis con su pareja y siempre el culpable es un otro que hace brujería en vez de entender que quizá la pareja colapsó perdió la fuerza quizá las cosas no son tan maravillosas y el amor perdió fuerza y la desilusión trajo el desamor entonces en vez de obse... y la persona te abandonó o tú abandonaste a la persona y en vez de ver las cosas como son siempre es mejor buscar un culpable entonces dices, alguien con magia negra me separó y nosotros nos amamos entonces no te amabas entonces quizá no te amabas la relación estaba en crisis estaba en una profunda crisis porque si no, no va a suceder esto que alguien por envidia, por mala vibra, por chisme, por magia negra destruya el amor el amor puede pasar por situaciones de crisis pero no lo va a destruir ninguna brujería porque es la fuerza más poderosa, al menos para mí el que no crea lo mismo, bueno, quizá para ese tipo de persona la brujería es más poderosa que todo lo que les dañe 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 lo que queremos es las que el rindo de la Mal